¿Quiénes complejos aún no rascan de su postura? ¿O será que la mujer que me construyó mamá es el muy grande estatura? ¿Será tu flor? ¿Que pido mucho? ¿Me pongo loco y loco? ¿Que sigo puerto hoy? ¿Esto y tal vez vete loco? ¿O será que la vida no es otra cosa sin un bracito de antobús? ¿Y la que para los platos ronco siempre es ella? Nadia deberá La que me cuida La que me tiene a mis noches de tanto frío La que me espera La que me aguanta La enemiga del fantasma en mi cabeza